Tachira, potencia informativa. Para que hagamos una convocatoria plena en cuanto a lo que son las coordinadoras de frentes sociales, movimientos sociales, representantes de los diferentes partidos políticos y representantes de los frentes laborales de cada una de las instituciones de la administración pública regional y nacional. Hoy nos hemos convocado para conocer las bases del Congreso, el sistema de cómo se van a elegir las delegadas al Congreso y de cómo vamos a hacer una serie de encuentros en todo el Estado Tachira para debatir precisamente temas muy importantes, ponencias muy importantes que se van a llevar al Congreso que se va a celebrar el 6, 7 y 8 en la ciudad de Caracas. Y este Congreso va a ser histórico por cuanto se va a evaluar toda lo que es la lucha histórica de la mujer venezolana por más de 250 años donde ha sido protagonista y ahora el rol protagónica de la mujer en estos últimos 16 años de revolución. Igualmente pretendemos crear una plataforma unitaria por el rol tan protagónico que tiene la mujer en los diferentes espacios, en el campo educativo, salud, educación, gremial, estudiantil, en las jóvenes, las madres del barrio, el movimiento por la paz y la vida. Aquí nos estamos encontrando todas las mujeres, las culturas, las deportistas, todas las expresiones de la mujer tachirense para convocarnos y para debatir y precisamente para organizarnos, para enfrentar en donde es la mujer tachirense y la mujer venezolana la que está siendo duramente golpeada por el capitalismo, por el imperio, por esta cadena de guerra económica que atropella a la administración de la familia, al bolsillo familiar. Y hoy más que nunca tenemos que hacer conciencia de quién es el modelo capitalista, quién lo representa, quiénes son los que están ganando en este momento con la cola, quiénes son los que están quedando la zozobra, quiénes son los que están tratando de alterar la psique de la mujer para alterar la familia tachirense y venezolana. Hoy más que nunca este encuentro es fundamental para unirlas a las iguales y para hacer una plataforma común de loncha que enfrente la guerra económica y que enfrente el avance del imperialismo contra nuestro país.